Hace 30 años decíamos vecinos de esa localidad exigen agua potable, mujeres embarazadas, niños, niñas que están en estas circunstancias que tienen que ir con sus baldes acarreando agua de algún punto en particular para poder llevar hasta sus casas. Ya se quejaron, ya hicieron todo lo que pudieron, nota de por medio. Hasta hoy, Emilce, nadie les hizo caso y entiendo que están ahí manifestando su inquietud. En Zipoyú, Cocuebasú, se llama la comunidad. Estamos a 38 kilómetros de Asunción, la ciudad emboscada, donde hay niños, ancianos, enfermos, embarazadas, población vulnerable. Incluso ya analizan la condición extrema de encadenarse acá, porque ya esto es lacerante. Me decías que es una situación realmente difícil, eso de formar fila, haga frío, haga calor. Sí, así mismo, Tania. Estamos hartos ya de esta situación. Hay gente que está desde 10 años acá. Pasa frío, hambre inclusive. Pasa una miseria. Haga calor en Marte, hacía 36 grados. Y uno no puede dejarle a su criatura en su casa. Tiene que traerlo. Yo tengo una criatura de dos años y una de cinco años. Desde las cuatro de la mañana, la gente ya está esperando su turno. Es una canilla, una canilla y un balde cada turno. Hasta las cinco de la tarde tenemos agua. Y somos casi 100 familias que tenemos que formar fila para juntar un balde de agua. Abuelitos, problemas de... Claro, acá la señora tiene problemas de los riñones, tiene que alzar bidones. Con su carretilla viene a llevar su agua. Y es cada dos horas prácticamente que uno llena un balde de agua, porque somos muchos. Y no tiene presión tampoco. No tiene presión. Y tenemos que estar ahí un día completo, pasando calor, frío, hambre, dolor, porque llegamos a la noche todos adoloridos, porque son dos, tres cuadras alguna persona que tiene que ir con su balde. Yo al menos no tengo carretilla y tengo que llevar mis baldes. Es una cuadra con mis criaturas llorando atrás de mí, porque pasan calor. Uno tiene que irse con su tereré, con su sanduichito, sentarse ahí pescando por agua. Esta señora está desde las cuatro de la mañana. Yo cuando me voy, ella ya está sentada ya. Mira, señora, ella tiene accidente. Ella tiene problemas de la pierna también. Muchísima gente ahí pasando. Yo quiero saber por qué esta gente en Onokí no tiene misericordia de nosotros. Una vergüenza total. ¿Para cobrar sí que están toditos? Para cobrar, sí. Nosotros tenemos una canilla, y eso se encarga de la comisión a pagar mensualmente el agua. Pero una canilla, señora, imagínese lo que es. Uno sueña con tener su casa propia, vivir tranquilo, con los servicios básicos. Imagínese no tener agua en su casa. Hay gente que se plaguea o se queja porque cada dos días uno no tiene agua en su casa. Imagínese nosotros que ni siquiera tenemos canilla en nuestra casa. Además, señora, acá hay una persona que también quiere hablar. Tenemos que comprar, señora. Tenemos que comprar, señora. Imagínate, 25.000 cada tambor, señora. Imagínate. ¿Y si no tenemos, señora? Estamos acarreando depósitos, señora. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tomar ese, señora. Además, tenemos nuestras criaturas, señora. Estamos sufriendo, señora. Necesitamos, señora, agua. Necesitamos. Yo ya hace tres años ya viví ahí, señora. Tres años, señora. ¿Sufriste un accidente de tránsito? Sí, sufriendo un accidente de tránsito, a pesar de que estamos sufriendo. Sí, tenemos que acarrear igual, esperar muchas horas ahí. Cada tres días nos da agua y me parece injusto, ¿entendés? Que la gente no nos quiera dar y nos da gusto así andar. Ya queremos una solución, porque si no, vamos a tener que cerrar la ruta. Nosotros estamos entre 150 familias, no es 100. Está llena ahí la fracción de familias. Y vamos a cerrar la ruta, ya dijimos, ya que vamos a cerrar la ruta, hasta que nos den agua. Hace seis años que yo estoy viviendo así. Y nos da gusto en mi terreno. ¡Queremos agua! El terreno es súper caro. ¡Queremos agua! Este es el clamor de los vecinos. Ya están... Esto es insostenible, Santiago. En el C. Hablan de estafa, porque se le están llorando por algo que no se le da. ¡Queremos agua! ¡Dónde está el intentante de emboscar! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Ese es el punto de Milce. Esta es la rabia y el enojo de cientos de familias. Estamos hablando de alrededor, incluso de mil familias, me decía Rogelio. Aquí en la zona de emboscada es una comunidad que necesita de esta junta de saneamiento, que está cobrando mensualmente 25 mil guaraníes y ni siquiera provee en condiciones el vital líquido. Cada tres días están pescando ahí, formando fila en un pozo artesiano y también desconocen las garantías de un agua potable. Entonces, hay dos situaciones realmente sensibles aquí en la comunidad. Yo creo que ahí el señor daba en la clave, Emilce, en la protesta. ¿Dónde está el intendente? Y creo que esto está bajo dominio de ERSAM, que es la institución que se encarga de la junta de saneamiento, de estas aguateras que hay muchísimo en el departamento central y esto es cordillera. O sea, ¿dónde está el intendente? Porque este es algo que debe resolver el intendente de la ciudad. Estamos hablando de un problema del siglo XIX prácticamente. Y de algo que es básico, elemental y que no puede faltar bajo ninguna circunstancia. Con nuestro clima. Es algo inhumano. Es una tortura para estos vecinos. Y cuando decían los pobladores, ¿dónde está el intendente? Hay que decir eso que mencionabas, Santiago. Se agotó toda la instancia aquí. Con el intendente de la localidad, con el presidente de la junta de saneamiento. Acá golpean, incluso nadie está. Cristina Muñoz también le enviaron sendas, notas. Ellos agotaron las instancias. Incluso hasta el presidente de la república intentaron llegar, pero hasta el momento ninguna respuesta. Estos aplausos son de manera testimonial nomás, porque esto está cerrado. El portón no tiene candado, cualquiera puede entrar. Pero acá ustedes ya agotaron. El intendente, ¿qué pasó? El intendente ahora está renunciante porque se volvió a candidatar. Va a ser su segundo periodo. Y hace más de 25 años que la familia Peña está acá en el poder en emboscada y no puede solucionar el tema de agua. No solamente acá en la comunidad de Cocogazú, Sipoyú, sino en todo el pueblo de emboscada. Sobre el intendente, ¿pesan otras denuncias también y aparte de esta inoperancia? No, pesan millones de denuncias. Primeramente en la Contraloría General de la República por mal uso de FONACI. Está en un informe ejecutivo de la Contraloría. No es que nosotros dijimos del año 2019, del año 2020. El sistema de salud es pésimo. Como coordinador yo de la Contraloría Ciudadana y un grupo de ciudadanos que nos unimos, tenemos carpetas de denuncias de toda la irregularidad que ocurre acá en emboscada. Y las instituciones lastimosamente no funcionan. En el caso de acá del Sambro, por ejemplo, Cristina Muñoz, hace 12 años que le venimos denunciando porque ellos son responsables del control de la calidad del servicio del agua. Brillan por su ausencia y hay nota. Acá el señor tiene más de 12 años de denuncia en la ARSAN que están durmiendo en la asesoría jurídica sin ninguna respuesta. Y lastimosamente esa es nuestra situación. Gracias. Bueno, a su suerte acá están los pobladores de la comunidad de Ucipoyuco, Cuevo Azul. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, acá vamos a trasladarnos para mostrarles justamente la medida de fuerza de los pobladores. Llega a ese límite porque ya no tienen manera de encontrar una respuesta. Sí, señora. Ya agotaron instancia en el Sambro, en la municipalidad. Fueron hasta el Palacio de Gobierno, esperaron en la Plaza de los Desaparecidos. Sí. Y esta es una situación de absoluto abandono. Las familias lo que van a hacer es cruzar. ¿Qué van a hacer, José? Ah, bueno, para mostrar justamente la situación. Señorita, apetece con el motel. El motel tiene agua, estamos en la misma fracción. Y a ellos sí le dio agua. ¿No tiene explicación el señor? A el dueño del motel, creo que a un alemán, no sé. A un ruso, no sé qué, pero a ellos sí le dan el agua. Porque ellos sí tienen agua. Ellos sí tienen agua. Ellos tienen dinero, ellos tienen dinero. Y por eso, ellos tienen agua y nosotros no. Porque ellos tienen plata. Imagínate, yo tengo dos criaturas y yo tengo que sufrir cada tres días. Prácticamente todos los días he decidido. Bueno, está la denuncia de los pobladores. Vamos a acompañarles en este circuito. Gracias, Emilce. Muy amable por este reporte. Y ojalá tenga una solución también para esta localidad. Hace 15 años que la familia Peña dijo, ¿verdad? Hace 15 años que les tiene emboscados. Así, correcto. Un saludo.